Música Algo muy útil e interesante y barato también que os va a hacer farsa seguro pongamos que os laváis la cara y ponéis las cosas a secar un poco que os ducháis cualquier cosa, os va a hacer falta algo para tenderlo el problema muchas veces es que no tenemos donde tenderlo pues con este gancho, como veis, podéis ponerlo si queréis de un árbol o podéis engancharlo en cualquier parte del coche pues podéis tenerlo todo en uno no tenéis que llevar tan pocos palillos de la ropa ni nada porque como veis ya están prácticamente integrados y podéis colgar bien sea ropa o bien sea también una toalla lo único que tenéis que tensarlo un poco pues ya os digo, lo podéis poner en distintas posiciones o agarrarlo del coche a un árbol, etcétera, etcétera algo indispensable que en toda camper va a llevar y lo va a aconsejar cualquiera son este tipo de gancho, que aunque lo veáis pequeños los hay también mayores tamaños este por ejemplo aguanta hasta 10 kilos se adhiera a cualquier parte de la chapa del vehículo y lo vais a poder utilizar para poner lo que sería por ejemplo las luces, las cuales también pues tenéis el enlace en la descripción del vídeo son plegables también, con lo cual vais a poderla guardar en cualquier parte la podéis utilizar de linterna también e incluso como digo, los ganchos sirven también para colgar todo tipo de cosas tenemos por ejemplo la toalla o si nos vamos a la otra parte tenemos también esto que lo utilizamos también para guardar las cosas que queramos tener a mano también podemos poner, no sé, algo que es indispensable y que siempre tenemos a mano es el típico spray que también os dejo el enlace en la descripción que os puede servir para algún tipo de animal salvaje si vais paseando por el campo o bien en caso de intento de robo o cualquier cosa podéis aturdir al ladrón rápidamente el típico spray que también te gustó para que la chapa de robo o cualquier cosa